Vuelve la Ruta de la Tapa de Villaverde, los días 23, 24 y 25 de junio. 70 bares repartidos por todo el distrito van a hacer que pases un largo fin de semana de disfrute gastronómico total. Atención a la oferta rutera. Caña más Super Tapa preparada especialmente para la ocasión por sólo 2 euros. Ruta de la Tapa de Villaverde, no te la puedes perder. Apuntaros a la Tapa de Villaverde, se vende un montón de cerveza. Hola, buenos días, os hablamos del Bar Las Niñas y os invitamos a que vengáis a conocernos y que conozcáis Villaverde y la Ruta de la Tapa. Nosotros en esta ocasión tenemos brocheta de pollo al curry. Os invitamos a la Ruta de la Tapa, la Picota 1 y la Picota 2, a quien queráis venir. Tendremos en la Picota 1 el cachopo de setas de aperitivo. Tostas de lágrimas de cerdo. ¡Os esperamos! Chicos, os esperamos en el restaurante El Castizo, los días de la Tapa. Os voy a sorprender. Si el año pasado os gustó, este año va a ser mejor. Estamos de Casa Tacio, el último bar de Villaverde que se ha abierto, llevamos dos meses. Dicen años, esperamos al día de la Tapa, una etapa especial que vamos a tener de solomilla de cerdo. Mira, desde aquí, desde Casa Gallardo, os mandamos un saludo y os esperamos para la feria de la Tapa, la tercera feria de la Tapa que se va a hacer en Villaverde. Nosotros este año vamos a participar con una tapa que es un crujiente de oreja con fresas con cristales explosivos. Os esperamos en la bodega de Cote para degustar la tapa de queso de cabra con cebolla caramelizada y bálsamo de Pedro Jiménez. Desde Casa Pedro os invitamos a la ruta de la Tapa a probar nuestro anillito de tortilla. Es la tapa especial de la casa, os encantará. Los esperamos en la ruta de la Tapa, aquí en nuestro bar, el Alto Aragón. Tendremos una tartaleta de morcilla con huevo escalfado y virutas de trufa, por favor, no os lo perdáis. Bueno amigos, aquí desde el estado de Los Ángeles os invito a la ruta de la Tapa a que vengáis a probar lo mejor de oreja del barrio. Están invitados todos el día de la Tapa a probar el pollo a la rubia, aquí en San Cristóbal de Los Ángeles. Les esperamos a todos, aquí en el bar de la Rubia. Alina 59, la rubia, el bar que está dando la para. En el Gato Negro de San Cristóbal de Los Ángeles os esperamos el día de la Tapa para daros la mejor tapa de aquí. Desde aquí, desde Cafetería Las Torres, les invitamos para el día de la ruta de la Tapa a disfrutar de una rica y exquisita tapa sorpresa. Hola vecinos, aquí desde el barrio Los Rosales os invitamos a probar nuestra tapa especial que hemos preparado en la ruta de la Tapa de Villaverde Bajo. Que es compuesta de cabellada de telera con pimiento de padrón. Bueno, pues aquí desde Butarque en la cervecería Una Más os invito a participar en la ruta de la Tapa. Venir a probar nuestra mejor mini hamburguesa de buey. Desde Butarque les invitamos a pasar a la ruta de la Tapa con una tapa muy chingona que les vamos a encantar aquí directamente en la Catrina. Pasen, no les va a decepcionar. Hola, muy buenas. Este año nos estamos esperando en la taberna entre amigos, la tosta de solomio ibérico con cebolla caramelizada y queso bril. Hola, desde otra cañita de Villaverde Bajo este año os ofrecemos Salmorejo Córdoba, exquisitísimo de la muerte para que vengáis todos a disfrutarlo. Hola, soy Ángela, estamos en el bar Los Ángeles. Os animamos a que vengáis a este bar a tomar nuestra tapa. Una tapa que os va a encantar. Las albóndigas con una salsa especial. Buenas, les hablo de San José Hidro Central para invitarles a la ruta de la Tapa. Aquí tendremos hamburguesa de cordero con puente de patatas. Aquí estamos en el mesón La Parrilla 33, Villaverde Bajo, en la ruta de la Tapa, para que proveéis nuestra tapa de solomio de cerdo con cebolla caramelizada, que va a estar buenísima. Tercera edición de la ruta de la Tapa de Villaverde. Los días 23, 24 y 25 de junio, 70 bares repartidos por los diferentes barrios del distrito de Villaverde, hacen que esta sea la ruta más larga de la Comunidad de Madrid. La Ruta de la Tapa de Villaverde. 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 No te la puedes perder.